Decenas de habitantes de la urbanización Altos de la Sabana de Cincelejo se apostaron en las afueras del Palacio de Justicia de la ciudad para exigir la libertad de Rafael Emiro Hernández Salcedo, quien fue capturado en un operativo de allanamiento de la Policía Nacional, donde le hallaron en su vivienda según las autoridades sustancias alucinógenas. Familiares y amigos aseguran que Hernández Salcedo, quien fue enviado a la cárcel La Vega de Cincelejo, es inocente y que todo se trató de un montaje de los uniformados que participaron en el operativo. ¿Qué pasa? Ellos vienen y dicen, bueno, vamos a tomarle foto para hacer la requisa. La esposa se va para un cuarto, el hermano mío se va para otro. Le toman foto a todo, no encuentran nada. El policía llega y le dice, bueno, señor Rafael Emiro, háganos una firma aquí donde consta de que se hizo la requisa y no se encontró nada. Luego viene uno de la Sijín y le dice, ahora vamos a hacer un video, vamos a hacer nuevamente la requisa y ahí es donde el mismo de la Sijín le coloca la droga en la cama de la hija. No es justo. Yo vengo aquí porque la verdad es que mi hijo es inocente. Si yo supiera que mi hijo es un drogadicto, es un asesino. Yo no estuviera, a mí no me diera la cara de yo venir aquí. ¿Por qué? Porque yo era consciente de que mi hijo se andaba en cosas malas. Pero desde que yo estoy aquí y la gente de alto de la sabana, de otros barrios, es porque todos saben que Rafael Hernández es inocente y por eso quiero justicia. La esposa de Rafael Emiro asegura estar desesperada porque teme que le quiten su vivienda, pues asegura que son de bajos recursos económicos pero honrados. Él no es un mal ejemplo para el barrio, no lo es. Y recogemos firma aquí y en todas partes. ¿Teme que le quiten su vivienda? Sí, claro, obvio, porque no vamos a estar pagando arriendo a una vivienda que él se la merece porque él es desplazado y es trabajador digno de su vivienda. En los operativos de allanamiento realizados por la policía en la urbanización Altos de la Sabana, dejaron como saldo seis presuntos expendedores de droga capturados. Telenoticias, para estar bien informado.